Advertencia Advertencia Los personajes que figuran en esta rola Son ficticios Cualquier parecido con la vida real Voy a ser una chiripa compadre ¿Qué le pasa Martita? Se nos puso muy mal Quería irse a los pinos, le picó un animal Y se puso tan furiosa Y por eso Se quiere desquitar No Martita, la venganza no es buena Mata el alma y la envenena Le hizo daño ir pa'l cerro Le hizo daño ir a Japón Le hizo daño ir a Texas Y no venía Moroleón Yo no sé qué le sucede Vamos a México Para ver qué cotorreo hay A que Marta tan Catrina Se metió a liderar A sus hijos Los peludos Que no quieren trabajar Se siente Primera dama Por llamarse Como la vieja de Fox Como su esposa Y Jim Ups I'm sorry Ya Martita por favor Ya bájate de ese avión Ya ponte a trabajar Y no la hagas de jamón Hágale caso a su viejo Contigo Tompan Sonia está con botas Y remiéndale el calzón Simón A que ya no las enseñe A que Marta tan Catrina Se metió a liderar A sus hijos Los peludos Que no quieren trabajar Se siente Primera dama Por llamarse Como la vieja de Fox Como su esposa Güey Ups I'm sorry One more time Ya Martita por favor Ya bájate de ese avión Y ya ponte a trabajar Y no la hagas de jamón Hágale caso a su viejo Bigotón Pan Sonia está con botas Y remiéndale el calzón Simón Pa' que ya no las enseñe ¿Algún encargo? Me traen cigarros, vacos Me traen cigarros Ocho Me traen cigarros Sonia está con botas Gracias.